Pues mira, más que decepción es preocupación. Definitivamente hay un sector de nuestros socios que está a la espera de este regreso físico a las aulas y definitivamente es una derrama que se ha dejado de ver en los negocios desde hace más de un año. Entonces sí, sí es importante que podamos tener esa derrama, sin embargo es más importante la salud de todos y entonces en ese sentido pues tenemos que seguir aguantando y esperar a que este regreso virtual a clases pues deje una derrama pues lo más cercana posible a lo que era la derrama de los regresos a clases físicos. Por lo tanto no habría feria de, como decían antes, feria escolar. Pues mira, por lo pronto no vemos que tengamos las condiciones en Ciudad Victoria como para poder hacer esta feria. El otro día también le comentaba a algún compañero de ustedes que esta feria se hacía en coordinación con Profeco, entonces también por el tema de Profeco no traemos ahí, o sea es el mismo comentario, no hay las condiciones necesarias para poderla llevar a cabo en la ciudad. Gracias.